De regreso con ustedes, la UJAT fue la sede del 25º aniversario de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Lechero Tropical. Esta es una asociación civil. Vamos a estos detalles. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco elaboró un proyecto del Centro de Inseminación, en donde el gobierno del estado va a aportar la cantidad total, lugar donde se hará el congelamiento de semen, de fecundación in vitro y de trasplante embrión a las vacas receptoras. Señaló el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, durante la inauguración de las actividades por el 25º aniversario y asamblea anual de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Lechero Tropical AC, centro en el que dijo, los estudiantes podrán ver cómo se trabaja en los laboratorios y en el que se espera que en cinco años se pueda dar un giro a la calidad de la ganadería tabasqueña. Este centro lo que va a buscar es tratar de conjuntar y de poder apoyar también a pequeños productores de cinco o diez animales que puedan tener la posibilidad de acceder a semen y a óvulos y a, este, para sus vacas de altísima calidad de sementales que en su vida hubiesen podido adquirir. Y eso lo vamos a lograr con la participación del gobierno del estado, de la universidad que va a aportar todo lo que el capital tiene. El capital que la universidad tiene, aparte de él, está aquí, que son sus jóvenes y la otra parte son sus investigadores. El productor ganadero, Arcadio León, dijo que este centro servirá para que los estudiantes aprendan cómo se cuidan los animales y sean buenos reproductores, todo aprendido dentro de la UJAT. El señor rector, que él está muy comprometido con el campo del país, muy especialmente comprometido con la ganadería de la región, a tal grado que logró un proyecto magnífico de reproducción de ganado y no se quedó allí. Invitó al señor gobernador a que participara y acaban de firmar un convenio entre la universidad y el gobierno del estado para desarrollar la reproducción animal en especial de bovinos. Luego de esto, se disertó la conferencia Tecnologías Genómicas Aplicadas al Mejoramiento Genético de la Adaptabilidad y Producción del Ganado Bovino manejado a climas áridos y tropicales a cargo del doctor Pablo Luna Nevares, del Instituto Tecnológico de Sonora. Esta ceremonia y conferencia se realizó en la sala Jorge Membreño Juárez. Asistieron productores de ganado y estudiantes de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias.